Exacto. Oigan, bueno, y ya está con nosotros, pues, una pareja de hermanos que son divertidos, que, pues, nos hicieron cantar, empezaron en los años ochentas, y después se han seguido y seguimos cantándolos. Ellos son Pimpinela, Lucía y Joaquín. Están con nosotras, por favor. Deja de reírte. ¿Cómo están? Hola. Hola. Hola, ¿cómo están allí? ¿Cómo están todas? ¿Bien? Bienvenidos, Pimpinela, a qué chulada, oigan. Oigan, y aparte, ¿cuántos años llevan juntos? Y aparte, siendo hermanos, ¿no está de repente complicado, la verdad? A veces sí, a veces no. Tiene una parte muy buena, que es el porcentaje más grande, que es ir acompañado. Nos hemos llevado muy bien siempre, así que esta profesión, que es mucho de ir de un lado para el otro, cuando la compartes con alguien, que tienes un lazo afectivo fuerte, y bueno, y la misma vocación, es algo bueno. Y después las peleas, bueno, son peleas lógicas que todos hermanos tienen, pero las de abajo del escenario son mucho más importantes que las de arriba, así que esas sí que no se pueden contar ni cantar. Mira, ¿quién sabe qué cara está haciendo Joaquín? ¿Sí es cierto esto? ¿Se pelean hasta cantando, Joaquín? ¿Sí qué? ¿Y si te peleas también arriba del escenario? Si nos peleamos hasta cantando. Sí, 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 nos peleamos cantando y discutimos como hermanos sin música. Discutimos como sin música. Pero bueno, yo creo que es lo que dice Lucía, es una ventaja grande ser hermanos. Estamos cumpliendo ya el año que viene, imagínate, cuatro décadas desde que empezamos. Empezamos muy chicos, muy jóvenes, pero si no fuéramos hermanos, ya nos estaríamos cantando juntos, seguro. Claro, ¿a ustedes qué les importa si pelean o no? Si tienen cosas muy positivas, como su organización civil. Cuéntanos un poquito de qué se trata. ¿O no? No, sí, lo que pasa es que como que no nos oyen. Como es hasta Argentina, pues... Escucho muy cortado, pero creo que me preguntaste sobre... ¿El simulogán? Correcto. No, no, no escuchamos bien, pero creo que me... Creo que me preguntaste por el hogar Pimpinela, así que el hogar, bueno, en esta época de cuarentena, el hogar sigue funcionando, cada uno lleva 24 años, es un lugar donde viven niños judicializados con situaciones de riesgo muy complicadas, pero bueno, viven en el hogar, es una casa que hay aquí en Buenos Aires, y mientras esto pase, bueno, pues nos hemos quedado, nos hemos repartido los niños con la gente que trabaja en el hogar y sigue funcionando desde nuestras casas, ¿no? Hasta que esto más o menos esté un poco más aliviado y poder volver físicamente al lugar. Qué bueno, qué bueno que lo estén haciendo. Y bueno, pues también sabemos que acaban de estrenar su nuevo video, ¡Payaso! A ver, ¿de qué trata? A ver, cuéntenos. Bueno, Payaso es la saga de unos videos que estamos haciendo, que hemos firmado antes de la cuarentena, allí en enero y febrero. El primero se llamó Traición, donde participaron dos actores argentinos, Gabriel Corrado y Karina Campini, estupendo realmente, una historia de amor inclusivo, de amor entre una pareja de hombres. Y este payaso, con la participación especial de Diego Oliveira, el actor argentino que vive en México hace muchos años y que ha hecho novelas como Montecristo y tantas otras, allí en México tuvimos la suerte de que colaborara con nosotros en este video de payaso, que es una historia de desengaño, una... Lucía, la protagonista, descubre que ese hombre finalmente tenía una doble cara, se disfrazaba, era un mentiroso. Y yo simplemente en el video hago del compositor que compone la canción y va reflejando en imágenes lo que siente y lo que piensa a la hora de componer, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué voces tienen! Los estamos viendo, qué rico siempre es escucharlos. Oigan, ¿y qué va a suceder con su concierto de aniversario que tuvieron que posponer? ¿Cuándo? ¿Qué van a hacer? Bueno, sí, los conciertos que teníamos, las fechas para ahora, para octubre, se han pasado para junio del año que viene, junio del 2021. El 24 de junio vamos a estar en Mérida, en la isla. El 25 de junio vamos a estar en Guadalajara, en el Telmex. Y el 26 de junio en el Auditorio Nacional, con este concierto del aniversario. Y los que ya hayan tenido la entrada, los que tengan la entrada, les sirve perfectamente. Así que con esa misma entrada van a poder entrar a los conciertos. Marta, vas a poder entrar, porque Marta se la pasa cantando sus canciones aquí en el programa. ¿No me enjundia? Tengo una favorita que también es la mayoría de la gente. Y no sé si se pueda, se puede, muchachos, que me canten un cachillito, aunque sea de... ¿A esa? ¿A esa? A ver. Sí, aguanto yo sola, porque si no, con el delay es difícil. Ándale, a ver. Venga, venga. Venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, vete y dile tú que venga. ¡Bravo! ¡Miren, me pongo chinita! ¡Qué maravilla! Canción. Oigan, muchas, muchas gracias, los queremos, gracias por tanta música y esperamos que vengan pronto y acompañarlos en su concierto. Muchas gracias. A ustedes, mucha suerte en el programa. ¡Chau, chicos! Gracias. Pimpinela, qué maravilla. No, qué cosa. Es que aparte que sigues oyendo y te sigues acordando y las tienes que así como que interpretar, no puedes cantarlas así. Así aguaditas no.